hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri estamos aquí en un pequeño impasse bueno pequeño impasse bueno hay que reconocer que me he tomado unos días de descanso el año 2017 ha sido un año agotador en todos los sentidos en el ámbito bueno familiar de laboral de trabajo personal y también en el canal no pues la vida da para mucho y hay que hacer muchas cosas y necesitaba unos días para bueno para parar un poquito desconectar un poco porque también estar subiendo vídeos constantemente no es bueno no es bueno ni para nosotros los youtubers ni para vosotros porque también os cansáis de ver el bueno no el mismo contenido pero de ver siempre los mismos vídeos las mismas voces etcétera etcétera entonces siempre es bueno para no entonces me he tomado unos días previos a la llegada de adrenalin que estamos ya tensos ya con la llegada de adrenalin de la liga santander ya sabéis que bueno han salido imágenes en la última revista jugón estos días cuando estos últimos números de la revista jugón no lo he subido al canal porque no aportan nada ya no aportan nada nuevo en el tema del cromo stars para mí es un completo fiasco lo que han hecho con la revista jugón así que la volverá a subir cuando salga adrenalin ahí ya cuando empiecen a salir ediciones limitadas el tema de las colecciones del mundial ahí volverá la revista jugón al canal que es algo interesante y es algo que merece la pena ver después bueno lo que se hacía el último número de la revista jugón como os subí en el instagram si me seguís en el instagram ahora va padre podréis haber visto esa imagen de la revista jugón de la última página donde se veía el diseño final adrenalin con sus colores amarillos y azul que va a tener esta temporada con cartas nuevas como esos airoman etcétera etcétera pero bueno en parece que va a ser una colección muy continuista no va a seguir exactamente siendo prácticamente lo mismo que hace el año pasado hace dos años hace tres años etcétera 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 lo que es el inmovilismo de panino que se mueve un poco se saben que se vende entonces no le tocan demasiado que bueno también va en un punto de vista está bien no es algo que no es normal si algo funciona no lo toques es un dicho pero bueno ya sabemos ya sabéis que somos inconformistas los coleccionistas y queremos siempre mejorar queremos más y veremos la colección del mundial de adrenalin que seguro que ahí sí que panini da el callo y saca una buena colección veremos veremos bueno pero eso eso va a ser a lo largo del año 2018 no que este año que acaba de comenzar la semana que viene seguramente tendremos ya adrenalin día 8 día 9 día 10 por ahí va a caer y tendremos los vídeos tradicionales del canal con esas aperturas el road tu balón de oro ese road tu balón de oro espectacular que tuvimos año pasado esas aperturas en que no tenía nada de suerte que no me daba salido nada no habrá sobre los trucaos ya os aviso son sobres normales aquí no se truca nada entonces seguiremos con esa dinámica de adrenalin haciendo juegos y haciendo colaboraciones con más youtubers y dándole vidilla al tema pero bueno vamos a lo que nos ocupa después de este discurso tres minutos vamos a abrir esta mini lata de match attacks de la champions league que ahora que llega adrenalin va a ser una colección que también va a caer en el olvido tanto la de stickers de la champions league de tops como esta de match attacks en me ha costado bastante conseguir esta mini team porque este año parece que no han llegado españa en tops no ha querido traerse españa la he tenido que pedir a ebay a hilaterra me ha llegado rapidísimo la verdad es que me da gusto últimamente da gusto pedir al reino unido a hilaterra por ebay porque las cosas llegan rapidísimo llegan rapidísimo menos de una semana me ha llegado a casa y si sabes buscar bien pagas poco de gastos de envío y la verdad es que merece la pena me he comprado esto y también un pack de inicio de los stickers de la premier league es una colección que me alucina porque de verdad da gusto ver como tops cuida a la liga inglesa pero esto es otro tema que vamos a abrir esta mini team que contiene es la pequeña vale no es la grande y contiene 36 cartas de match attacks de esta temporada de champions league incluye una edición limitada que puede ser bronce plata un oro y 7 shiny cards es decir 7 cartas brillantes 7 cartas especiales el resto son cartas normales vale luego después tenemos aquí el porcentaje que pueden seguir las cartas las probabilidades es decir tenemos una probabilidad de 5 entre 8 de que sea una bronce o sea que lo más probable es que tengamos una carta bronce edición limitada una de 4 plata y una de 8 oro así que nada chicos bueno vamos a ello a ver si tenemos suerte por lo menos aquí y nos sale una edición limitada oro por ahora de las limitadas de oro sólo me ha tocado cristiano ronaldo porque me parece que venía en el pack de inicio si no recuerdo mal en starter pack y aparte me tocó un otro sobre o sea que la tengo repetida creo que sí que ahora mismo tengo repetida bueno si queréis ver mi repetido esta colección hacer algún intercambio conmigo ya sabéis os lo tengo dicho en más vídeos estoy a la plataforma cromosrepes.com con mi nick papadri y ahí podréis ver mi repetido que me trabo ver mis repetidos y hacer algún intercambio aquí conmigo bueno voy a intentar la abrir y ahí está bueno minitín pequeña y es que ya sabéis que mi mala suerte es legendaria era lo esperado una edición limitada bronce en este caso de radamel falcao garcía el delantero colombiano del mónaco la lata que no tiene nada especial otra latita para la colección lata vacía y el saco de cartas veremos las brillantes y luego después pues por último las cartas base que sólo se están al final tenemos la edición limitada como veis de radamel falcao que no la tengo me viene bien para la colección y después tenemos aquí vamos a ver un código bueno os lo dejo porque yo este es el juego online de tops no lo utilizo no lo uso en adrenalín sí y tenéis ahí suárez oro ali plata y falcao bronce venga ahí os lo dejo pues es que es por si queréis utilizarlos para vuestro juego así que nada dejamos esto por aquí tenemos brillantes son siete la primera sergio busquets con el all-star el once ideal de la uefa champions league esta carta de sergio busquets después tenemos aquí carta base listainer bueno estas dos voy a pasar porque creo que las shiny si por lo que veis aquí están aquí al final entonces me han aparecido estas dos aquí y vamos a pasar estas bases rapidito venga listainer coque tiago alcántara manju kic chris smoling marco royce raja naingoland marcus rashford vuelta otra vez eric dier toto salvio tony villena que eran tripier el dúo de atacantes marco royce y pierre mick a obameyang al hilo de esto el hilo de obameyang si me estáis viendo ahora mismo correr buscar en el canal apuntarlos en el sorteo de la camiseta de obameyang de la champions league porque lo iba a hacer el fin de semana anterior pero estuve enfermo estuve enfermo no puedo hacer el directo me fue imposible y lo vamos a hacer este fin de semana así que poneros las pilas y corriendo buscar el vídeo y apuntarlos para camiseta de obameyang venga que gratis coño benjamin berbic ericsson y dele ali en midfield duo iniesta por supuesto kevin trapp rahim sterling en rechán charly musonda madre mía más terence congolo denis apia ricardo pereira marek sushi kaner erkin defensive duo del porto felipe e iván marcano casper kusk el escudo del fútbol club barcelona y ahí vienen las shiny vienen las shiny y tenemos aquí a pique que es defensive dynamo con el 87 de defensa está con el barcelona seguimos con la siguiente que es paulo divala hot shot con la juventus de turín buena calidad de esta shiny toby al del bairro con el tottenham el ex defensa del atlético de madrid el belga con un 84 de defensa también no está nada mal y esta llamamos más tocha que es tiago alcántara con el bayern de munich man of the match espectacular este es de man of the match a mí me encantan me encantan estos diseños de tops y creo que no es la dos últimas y tenemos aquí hat-trick hero arda turán que bueno no tiene mucho especial la carta de arda turán porque este año me da a mí que no pero bueno 70 de defensa 80 de ataque es una buena carta para jugar muy bonita también su diseño hat-trick hero arda turán y por último carta del madrid rafael varán que todas las de madrid ya sabéis que vienen así con estos brillos porque se conmemoran la victoria del madrid como veis ahí 2016-2017 winners de la uefa champions league bueno pues nada chicos este es el contenido de la minitín una minitín que en españa no se encuentra que yo sepa no la he encontrado en ningún sitio normalmente siempre estaban en las grandes superficies al campo carrefour etcétera etcétera corte inglés pero no este año no parece que no las han traído tenemos todas estas cartas base para la colección y shiny brillantes especiales tenemos 1 2 3 4 5 6 7 bueno son 8 son 7 más la edición limitada de rara mel falcao garcía así que nada yo creo que está bastante bien si queréis estas minitins las tenéis en ebay vale tener que buscarlas en ebay y salen baratitas vale no salen en más de 10 euros yo creo que pagué 8 euros y pico o 9 una cosa así bueno no lo recuerdo exactamente pero no está mal así que si queréis completar vuestras colecciones antes de que llegue adrenalin ya sabéis darle caña y dejar vuestro like comentarlo y nos vemos en siguientes vídeos hasta luego